Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Un Loco Emprendedor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema crítico que está pasando acá en Chile sobre los inmigrantes y es sobre el tema enrolamiento o empadronamiento, como muy bien lo dice. ¿Qué es este proceso? Así que comenzamos. El empadronamiento tiene el objetivo de identificar a las personas extranjeras que entraron por paso no habilitado o eludieron el control migratorio. ¿Quién se tiene que empadronar? Toda aquella persona, vuelvo a repetir, que entró por paso no habilitado, mayor de edad de los 18 años. No, si tienes 17, no tienes menor de edad para Chile. Entonces, cuando tú te registras en este empadronamiento, luego, anteriormente, anterior de eso, tienes que autodenunciarte. ¿Quién se va a autodenunciar? Todas las personas que están por paso no habilitados, desde el 2021 en adelante hasta el 30, hasta el 22 de septiembre del 2022, que no han sido llamadas. O sea, ejemplo, mi esposo y yo entramos en el 2021 y no nos llamaron en la PDI. Tenemos que volver a autodenunciarnos. Sí, señor, hay que volver a autodenunciar. ¿Qué? ¿Van dos, van tres veces, cuatro veces? No importa, señores. Hay que volver a autodenunciar. Es mejor hacer las cosas bien. Que no te llamaron. ¿Por qué? ¿Por qué no te llamaron? Porque el sistema colapsó, de la PDI colapsó. Entraron tantos inmigrantes, colombianos, venezolanos, dominicanos, ecuatorianos, y valga la redundancia, haitianos. Entonces, ya nos dio, nos dio la base de datos. Y mucha gente no lo llamaron, el registro se perdió, pasaron tiempo y lo volvió a hacer. Se duplicaron los registros, entonces se está volviendo a otra vez hacerlo. Pero ahora, lo sé, están llamando a las personas para que vayan a pedir y se presente. A algunas personas ya les salió la carta de expulsión. Bueno, si a ti, persona que me está escuchando, te salió la carta de expulsión, puedes buscar un abogado de una fundación que te va a cobrar un poco menos. Yo siempre he recomendado a una chica que me pidió muy buena información, que se llama Abogada Pamela 2023 o Pamela Abogada 2023, algo así parecido. Igual voy a dejarlo escrito por abajo del video, para que la persona que tenga un documento o quiera realizar un trámite, lo pueda hacer con ella. Tengo un solicitor que sí le salió y me imagino que se puso en contacto con ella. Ejemplo, ya que te autodenunciaste, te llamaron. Luego, desde el 15 de junio, o sea, dentro de seis días, según empieza el proceso de empadramiento, te vas a registrar por internet con la página. Todavía el gobierno no lo ha dado, pero va a abrir una página web donde tú te vas a registrar, donde tú vas a volver a llenar los datos. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Para saber si tú eres un inmigrante bueno o eres un inmigrante malo. ¿Quieren saber eso? Para ellos, nosotros somos venezolanos, Colombia, no somos él es bueno, él es el malo. No, porque ellos no tienen antecedentes penales, judiciales, policiales. Ellos no saben quién eres tú. Si vienes a hacer las cosas bien o vienes a hacer las cosas malas. Posiblemente el vecino chileno tuyo, sí, él es bueno, pero para el gobierno no sabe. Cuando tú hagas esto, tienes tu nombre, tu cédula, pasaporte, edad, de qué país viene, todo bien. Luego te van a dar una cita. Un día con una hora específica que tienes que ir. No que ir de otro día, tú verás, faltas al trabajo o faltas a la cita. Para ti, tú verás que quieres tener los papeles o quieres hacer las cosas bien. Ojo, hacer este proceso de empadronamiento no garantiza un RU. Quiero que lo entiendan claro y que quede en su cabeza. No garantiza un RU. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Qué es si no me va a garantizar un RU? Porque hay que hacer un proceso de regulación. Quieren saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Te aseguro que el que está robando, el que está haciendo cosas mal, matando, atracando, no se va a auto-enunciar porque saben que va a salir su registro en el país que estuvo o en el que está. No va a hacer el proceso de regulación de empadronamiento porque lo van a agarrar. Si ha estado una casa aquí, miren, lo va a hacer. Entonces, ellos quieren separar eso. Quienes son las ovejas buenas, quienes son las ovejas malas. Y a las malas, para su casa se va. Este proceso de empadronamiento solo necesitas cédula de identidad para el pasaporte vigente o no vigente. Tú verás. Y la auto-denuncia. El gobierno va a trabajar con la PDI para tener los datos que hasta cuándo está el proceso de empadronamiento. El proceso de empadronamiento está hasta el 29 de septiembre de este año. O sea, junio o mitad de junio, julio, agosto, septiembre. Casi cuatro meses de lleno cumplido. O sea, si tú no haces eso es porque no quieres tener tus papeles o porque no quieres hacer las cosas bien. Fácil y simple. Tenías oportunidades. Mi esposo y yo lo haremos. Y espero que todos lo hagan. Una ministra dijo en una cadena nacional que este proceso de empadronamiento es para llenar un hueco que ahorita está en el país. ¿Por qué? Te lo explico. El gobierno quiere que saquen sus papeles, pero no puedes tener un rupto provisorio porque entras en un proceso legal. Te pueden multar por tener un rupto provisorio. Pero si no tienes un rupto provisorio, ¿cómo trabajas? ¿Cómo pagas tu renta, tu limitación? Y la empresa te pide un rupto provisorio. O sea, ese es el hueco que ellos quieren llenar. Porque gracias, me imagino, gracias al empadronamiento, podremos, digo yo, ir en posibilidad de encontrar un trabajo. Y más facilidad. Si la persona está trabajando y le hicieron un contrato, esa persona va a tener, pienso, más chances de tener sus papeles. Si sus hijos están estudiando, también. O sea, todas las personas que vienen a hacer las cosas bien, ellos quieren separarlos, quieren alejarlos. Porque no es justo, como dijo ella, que una persona, un extranjero, esté trabajando. Si, entró por paso no habilitado. Porque escapó de la delincuencia de su país. Escapó del accidente. Escapó de la falta de oportunidades. Él vino a Chile, estando bien. Y él quiere tener sus papeles. Chile no ha rotado extranjero. Pero sí quiere que los extranjeros tengan sus papeles, hagan las cosas bien. Entonces, ellos, con este proceso de empadronamiento, quieren hacer eso. Espero que tú y todas las personas que me ven, los 6.000 suscriptores, los 5.000, algunos están en Chile, otros no, puedan empadronarse. Y así, más adelante, uno decir, verdad, sí, todos los que nos dijo Ken, pues, cierto, nos ayudaron en el proceso. También tengo por ahí un contacto, a esas personas que me han escrito, Ken, quiero regresarme a Venezuela, pero no quiero irme por tierra, quiero irme por avión. Tengo contacto con una chica que hace ese procedimiento. No lo puedo dar acá porque le van a... Yo sé que le van a ir a millones de personas. Le van a escribir. Me pueden escribir por ahí, si no lo sabes, KNT LOPZ o un loco emprendedor. Me dice, mira, Ken, quiero irme viajar, quiero cotizar un vuelo directo a Venezuela, de aquí de Chile. Le paso el número, hablan directamente con ella. Yo he estado en algunos grupos con ella y ella siempre, según los testimonios de otra persona, le ha gustado, trabaja bien y todo el tema. Para viajar, creo que pagan una multa. He escuchado el pasaje solo directo a tu país. No puedes ir, no, mira, yo soy venezolano porque yo voy a Colombia. No, vas a ir directo a Venezuela, directo de Chile a Venezuela y pagas el vuelo. También sabes que como entraste ilegal, eso sí lo aclaro, cuando te vayas por avión, sabes que no vas a poder entrar en Chile desde 5 o 10 años. Tiene que pasar. Ya sabes que para acá no vuelves a entrar. Eso sí lo tienes que tener claro si te vas. Entonces, dado caso, yo me quiero quedar acá y hacer las cosas bien y luego, si Dios quiere tener papeles, me tengo que quedar todo el tiempo que reste. Esa es como la persona que entró en Estados Unidos, que entró ilegal y tiene que pasar 10 años porque está acá del país. Así tiene que ser acá en Chile. Proceso de empadronamiento. En primer lugar, para que una persona se regularice, tiene que haber una modalidad en la política pública de migración que autorice esa regularización. El empadronamiento no es una de ellas. El empadronamiento no es una vía de regularización. El empadronamiento es una vía para tener una identidad válida en el país. Incluso a efecto de expulsar a esa persona. Saber quién es. Para eso es el empadronamiento. El Ejecutivo no tiene previsto y no va a hacer procesos generalizados de regularización. Pero sí nos parece interesante que podamos hacer procesos focalizados en algunos ámbitos. Por ejemplo, personas que están trabajando regularmente en el país, que llevan tiempo, que tienen un comportamiento que no es reprochable y que no tiene ningún sentido confundirlas con personas que están irregulares, violando la ley, cometiendo delitos y eludiendo cualquier forma de control. Eso no es parte del empadronamiento. Eso se discutirá cuando se promueva, se presente la política de migración y será parte, obviamente, de un debate público como todas las materias que van a estar incluidas en esa política de migración. Entonces, separemos radicalmente, radicalmente, que empadronamiento no es regularización. Ojalá un día tengamos una normativa suficientemente eficaz y clara que pueda hacer efectivo lo que en un momento dijo el presidente de la República. Que las personas tengan un camino para poderse regularizar y si no se regularizan, se van. ¿Verdad? Hoy día, ni hay camino para poderse regularizar ni hay camino para ser efectivo el se van de manera rápida. Esas dos cosas tenemos que despejarlas. Esas dos cosas y con criterios claros que compartamos como sociedad. ¿Quién merece poderse regularizar? ¿Qué persona que está viviendo en Chile no tiene sentido que gastemos la energía en expulsarla y más bien la idea sería que se pueda, digamos, incorporar a la vida nacional con formas aceptadas legalmente y reconocer que su participación en la sociedad ha sido un aporte y no un problema. Y diferenciarla claramente de otros casos que hoy día no están diferenciados. Hoy día están todos confundidos, no sabemos quién es quién y el número total de estas personas desde 2018 hasta ahora, antes puede haber más, es a lo menos de 150 mil personas. Otra cosita, se me olvidó, lo tengo que dar notado porque es mucha información. Si usted ya fue citado en la PDI y tiene la carta de extranjero infractor, no debe hacer la declaración voluntaria por paso no habilitado. O sea, no debes volver a autodenunciarte porque ya te la dieron, ya fuiste citado, ya te la dieron. Si usted realizó la declaración voluntaria por paso no habilitado después del 12 de octubre del año 2022, no debe volver a ser. O sea, si ya deciste después del 2022 y a las personas que le hicieron antes del 12 de octubre del 2022, si la debemos volver a ser porque nos fuimos llamados. Se colapsó, se detuvo, hay que volver a ser. Ya lo sabes, primero autodenuncia, listo. Te llamaron, bien, listo. Esperar que abra la página web del empadonamiento, registrarse, llegan los datos, listo. Te dan la cita con la hora, el día tal, listo. Llevas tu autodenuncia, tu cédula y vas. Es presencial, es el tercer procedimiento es presencial. Los dos primeros es online. Te dan eso y después de ahí a rezar a Dios a esperar qué proceso vamos a hacer. Este dioso, sí. Es complicado, sí. Pero queremos los papeles, claro. Entonces, espero que les guste el video. No creo que me falte nada más. Si me faltó, disculpen, lo escribo en los comentarios. Espero que les den like, se suscriban, compartan y sigamos creciendo en la comunidad. Muchas gracias a todo el apoyo.